Con una mañana soleada y una masiva asistencia, se llevó a cabo el desfile en homenaje a los 91 años de Carabineros de Chile, en los alrededores de la Plaza Muñoz Gamero. Al ritmo de las bandas marciales de los colegios de Punta Arenas, se llevó a cabo la actividad en donde se destacó la inclusión. En realidad yo le decía recién al señor Intendente que da gusto ver a los más chiquititos, sobre todo aquellos alumnos que tienen alguna discapacidad y que con la probabilidad de la inclusión escolar están al igual que sus compañeros pasando, desfilando, acompañando y participando con todos los papás. Así que enviarles un saludo muy, muy afectuoso, darles las gracias, solamente nuestra gratitud por este desfile, por este homenaje por los 91 años de Carabineros. En total 44 colegios participaron del desfile en homenaje a la institución castrense. Gracias por ver el video.